Y por más de que tengamos algunos clásicos con los cuales nos podamos adaptar y por ahí del verano seguir un poquito para el otoño, siempre es necesario algunos accesorios aunque sea ir renovándolos. Por eso en el día de hoy queremos mostrarles lo que es parte de la nueva colección de Soleil, que acuérdense que lo encuentran en todos los shoppings de Córdoba y que además lo pueden seguir en sus redes sociales, en su Instagram y en su fanpage. Vamos a irnos para toda la zona de Villa Yardino porque allí estuvo el lugar elegido para esta producción. Villa Yardino Villa Yardino Villa Yardino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!